¿Qué es el tema de la hispanidad? Lo convocamos habitualmente para nuestro otro espacio, Agenda Lírica Sinfónica También nos complace poder incorporarlo a este programa y él que generosamente lo acepte Por eso ya estamos saludando a Patricio Lons Buen día, Patricio Hola Hugo, qué tal, gusto nuevamente encontrarte aquí a través del micrófono Bueno Patricio, estamos con este tema, a veces casi se diría a diario A diario apareciendo cosas contra la hispanidad Y bueno, ya entrando un poco más en lo que es la interview Te iremos preguntando algunas cosas ¿Cuál es tu interpretación? Que sos un estudioso del tema de la hispanidad A la que pertenecemos También están apareciendo reacciones e historiadores serios Que dejan de repetir eslogans y empiezan a plantear con datos concretos como es la realidad Y ya es difícil tapar lo que las redes sociales se está mostrando, ¿no es cierto? Entonces vos ves documentales donde se explica la verdad de nuestra historia Que tienen cientos de miles de miles de visitas Entonces hay que insistir con las mentiras a través de los medios masivos ¿Hay un interés por parte de, por lo menos mucha gente De realmente saber qué pasa Aunque bajarse de esas convicciones cueste mucho trabajo? Y sí, porque vos pensás lo siguiente Los pueblos hispánicos somos 600 millones de personas 700, si consideramos filipinas A filipinas le borraron el idioma Claro, el castellano La declaración de la independencia filipina se está en castellano Y los filipinos no la saben leer Porque les obligaron a cambiar el idioma a la fuerza Los norteamericanos mataron más del 20% de la población filipina Para imponerles el inglés, ¿no es cierto? Y después les cambió la historia A punto tal que los filipinos creen que los norteamericanos Fueron ayudarlos y que los españoles sean los malos Y cuando ves hasta la economía de Filipinas Fue próspera hasta su independencia Hasta 1828 Y luego se convirtió en un país muy, muy pobre Es un país que tiene más del doble de nuestra población Y tiene menos de nuestro producto bruto Así que, fíjate, la historia la escriben los que ganan Y muchas veces los derrotados no se preguntan la historia Y lo mismo pasa con nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, si todo el español no toma conciencia De que tiene que trabajar unidas Le va a ser muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI Ahora, Patricio, acá, y bueno, recurriendo a tu conocimiento Y a tu observación Vos ves un hombre que decís las cosas, las llamás por su nombre, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo puede ser que esta confusión Que está precisamente manejada y dirigida por nuestro enemigo Se ha tomado por movimientos progres Que son los que más deberían conocer el tema Para precisamente saber dónde está No sé si el enemigo, sino aquellos que quieren manejar Y hacernos creer Como ese enemigo de la tradición histórica Entonces, ¿qué es ser progres? Cambio todo, cambio las leyes Hoy no tengo ya familia Todo lo que sea sostener una sociedad Lo va eliminando Entonces, fíjate, Argentina ha destruido En base a ese pensamiento progresista La educación Nosotros estamos entre los 10 primeros países del mundo Y hoy estamos en el número 68 y 69 en educación Mirá cómo hemos bajado Destruimos nuestras fuerzas armadas Con lo cual, viste, hoy tenés Una base china, dos bases inglesas En nuestro territorio Y no hay manera de sacarlos Se destruyó la familia Ahora porque nosotros tenés divorcio, divorcio de fre Y distintos tipos de matrimonio Mañana te vas a poder casar con un cactus Y vas a ser legítimo Entonces, este Esa gente, evidentemente, nunca va a construir Ni va a sostener nada Y yo te digo Yo creo que si un siberiano Que no conoce América Lo bajas en Uruguay Y pregunta ¿Qué idioma habrá acá? Y el castellano Y religión mayoritaria La católica Y luego del río de la plata Y dice ¿Ya qué hay? No, ese es otro país Ah, debe ser otra lengua Otra religión No, no es la misma Y después llega la cordillita Y ahí qué hay Otro país Ah, ahí debe ser distinto No, es la misma Mismo idioma Mismo religión Y para el norte Y sigue hasta México Y se muestran con lo mismo Pero ¿por qué son 20 países separados? Ustedes que sufren Son oligofrénicos Tienen un problema en la cabeza Es decir Es un absurdo lo que hemos Creado en América Hemos destruido Hemos destruido un imperio Que iba de acá hasta California Hasta Oregon Llegaba ¿Viste? Allá al norte de Estados Unidos Sí Si en un momento Viste que los rusos Habían llegado hasta Alaska Claro Hubo un choque fronterizos El real de 8 Invita a todos tus oyentes A que busquen el real de 8 Y esa moneda dominaba Los mercados de Asia China De Filipinas A China India Japón Y los ingleses Querían quedarse con eso Entonces ¿Qué pasó? Durante Como en el año ¿Qué es el asiento? Empezaron a planificar Cómo destruirnos Ah, sí Ahí está en la génesis De todo el Y claro Porque ¿Quién se quedó Con el mercado? Es decir Vos pensás que la moneda nuestra Imperaba en China ¿Quién se quedó Con el mercado asiático? De China India Sí ¿Quién se quedó? Claro, claro Inglaterra Y bueno ¿Y de dónde vinieron Los revolucionarios Que vinieron acá A separar América? Miranda Bolívar Zapiola Alvear San Martín Holmberg ¿De qué ciudad vinieron? Sí De Londres Muchos Y bueno Todos venían de Londres No, pero venían de Londres En buques ingleses Ah, sí Sí Fletados por los ingleses ¿Y después qué pasó? Y después pasamos A traer 20 monedas distintas Y ahí perdimos el mercado Del Asia-Pacífico Y ahí se empobrecían Los pueblos de América Hasta hacer el cuento Del yugo español Que acá Me llamamos Bajo el yugo español Lo cual es una zanata Porque empezás a investigar La economía Y los pueblos de América Vivían mejor que los pueblos de Europa En el año 1800 Entonces te encontrás Te encontrás con una historia distinta Te encontrás con que los impuestos Eran bajos Y te empezás a encontrar Con cosas raras Por ejemplo Que los ejércitos De los libertadores Eran O por Soldados reclutados Por la fuerza O por soldados ingleses Y que los ejércitos Realistas Empiezan a encontrar Que estaban formados Por indios Negros Gauchos Voluntarios Vos pensás que San Luis Viste que a San Luis La desangraron Durante la guerra de independencia Los soldados de San Luis Iban Engrillados Atados con grilletes Para llevarnos Al Plumerillo A Mendoza Entonces yo me preguntás ¿Cómo posee que este pueblo Que se puso en pie Como un solo hombre Cuando los ingleses Se invadían Que no hubo solo Dos invasiones Hubo muchísimos intentos De invasión británica Ese mismo pueblo No quería pelear Por la independencia Acá pasaba algo ¿Y por qué Muchos de esos criollos Que habían peleado Contra los ingleses Revistaban voluntariamente El ejército realista Y ahí empezás A hacerte preguntas Hugo ¿Pero acá qué estaba pasando? Ahora Patricio Lo paradójico Es que nosotros tuvimos Bueno Un gran líder Yo particularmente Soy seguidor de él Y bueno Vos también tenés Tu simpatía Que era un hispano Verdaderamente hispano Tiene frases Y expresiones Reconociendo su hispanidad Y la de nuestro pueblo El general Perón Hoy hace ese tipo De confusión Cuando un líder Como él Marcó muy bien Cuando aquella frase Fíjate Perón dice No recuerdo La frase exacta Pero si Nosotros abandonamos La identidad hispánica Vamos a abandonar Lo que somos Y perderemos El rumbo De nuestro destino Bueno Habían ganado Los conservadores Más anglófilos Y no se le hubiese mandado Ni un grano de maíz A los españoles Quiero recordar algo Porque se da cuenta Que era ayudar A nuestra identidad ¿No es cierto? A nuestra identidad madre Y por otra parte Él plantea una política Hispanoamericana Con Chile Con Uruguay Hasta incluso Con Brasil Porque cuando los brasileños Con el ABC Los pueblos lusitanos Son ibéricos También ¿No es cierto? ABC Cuando forma con los tres presidentes El grupo ABC ABC Y va en el campo En Chile lo apoya Sí, sí, sí Y bueno Y Vargas Y Vargas En Brasil Y Getulio Vargas En Brasil también Y de hecho Getulio Vargas Es el que impide Cuando los norteamericanos Piensan invadir la Argentina Sí Y le piden ayuda A Getulio Vargas Para hacer base En Brasil Y Getulio Vargas Le dice que no Que estaba totalmente en contra Que no tenía nada Que hacer acá En el continente Ahora Patricio Quiero recordar algo Pero bueno Es menor quizá En el relato Como está haciendo Pero a Perón Le cuestionan Cuando ayuda a España Dice General ¿Cómo nos van a devolver? Dice lo que le estamos dando Y Perón le dice ¿Desde cuándo Un hijo le reclama Una deuda A un padre? Claro Entonces Creo que tenía Una visión política Histórica Distinta Creo que entendía mejor Incluso hasta la lucha Metafísica Que hay en la historia ¿No es cierto? Que no es Medos intereses Eso ojo Porque uno dice Bueno pero Perón Comentó tal juego Y si él dijo Y cometió Muchísimos errores Pero que tenía Una visión Geopolítica Distinta Es decir Vino a tratar De reconstruir Lo que en el siglo XIX Se destruyó Él veía Él veía Que era muy importante La alianza Con Perú Él veía Que había que Volver a hermanarse Con los paraguayos Por eso le devuelve Los trofeos de guerra Porque si es una vergüenza Que tengamos esto Es cierto Cuando hicimos la guerra País hermano Y además Los paraguayos formaban Parte de nuestro Dirinato Pero tenía Y sin embargo En Tucumán En 1816 A los paraguayos No se los invita Y antes Cuando la revolución De mayo Lo ha enviado el grano Los paraguayos Le dicen Perdón Ustedes están haciendo Una revolución Desde Buenos Aires Quieren que todos Les obedecamos a ustedes Una revolución Que va a favorecer El libre comercio británico Entonces Nosotros Vamos a terminar Haciendo colonia inglesa Estos abrieron Le dan 40 patadas En el traste Y lo mueven a palos En 3 batallas Y lo sacan corriendo Y los paraguayos Vos aquellos Independienzan de España Porque no les quedó otra Porque quedaron Como Estado Mediterráneo Pero nos quedaron Aislados Pero la intención De Paraguay Era seguir formando Siendo una De las provincias Españolas Porque además No íbamos colonia Eso es un mito De que Los territorios Coloniales Eran las colonias Inglesas Las norteamericanas Digamos Las 13 colonias Inglesas En Norteamérica Ahí sí Siempre tenía La idea Del expolio Que colonizaban Una tierra Para sacarle Todo el provecho Que podía España En realidad Simplemente Extendió la frontera De la península Ibérica Y llevó cultura Vos fíjate Cuando Inglaterra Se expulsaba De América No había dejado Más que Harvard era La única universidad Que estaba iniciándose Pero los norteamericanos Pero los norteamericanos Ricos Mandaron a sus hijos A estudiar A las universidades Hipanoamericanas Por ejemplo España se va Acá dejó 25 universidades Y 14 Colegios mayores Que se dieran Como grandes liceos Como academias Entonces Y yo me encontré Por ejemplo Con generales Realistas Que eran caciques Digo Pero como los indios Peleaban por el rey Claro Porque los revolucionarios Lo primero que hacen Es quitarle Todos los derechos A los indígenas Ahora Patricio Patricio Es interesantísimo Yo creo que vamos a tener Muchas conversaciones Bueno Recurriendo a tu generosidad Pero Cuando Una vuelta Escucho Que había un diferendo Con Uruguay Ahora Muy contemporáneo Y entonces Este diputado Porque decía Lo que era La interpretación De Perón De la América Más allá De la simpatía Dice Fíjense Bordabere Dice La diferencia De Perón Con Bordabere Era extraordinaria Usted lo sabe Todo el mundo Sí, sí, sí Mariano Grondona Se lo dice Sí Cuando Perón Se hace cargo De la presidencia En el 73 Lo dice el diputado Duplica El comercio Con Uruguay Significó Dice No duplica Lo gigante Dice Eso significó Para el Uruguay Dice Un crecimiento Extraordinario Dice Y el mismo uruguayo Que no era simpatizante Peronista Dice Fíjense La visión De un estadista Claro Claro Porque sabía Que con Con poco esfuerzo Se podía ayudar Muchísimo El Uruguay Claro Claro Y eso Eso generaba Un compromiso Una unidad Contra ese país Que fue armado Precisamente Por Inglaterra Digo Claro Vos tenés un historiador Uruguayo Guillermo Vázquez Franco Sí Dice Que él no es uruguayo Porque Uruguay no existe Y si Uruguay Es un estado fabricado Por Lord Ponson V Diplomático inglés Y por El emperador De Brasil Bueno Eso lo decía Mi profesor De estrategia Política Washington Reyes Abadía Que tenemos Una amiga en común Que también fue Profesor Él decía Que era exactamente Lo mismo Y si no quieren Que Uruguay Uruguay Pertenece a Argentina Nosotros pertenecemos a ellos Nosotros somos Uruguay Pero somos un territorio En una Digamos Cuando No es que nosotros Perdimos a Uruguay Paraguay Bolivia Chile Perú Sino que ellos también Nos perdió Eso nos perdieron Nosotros Nos perdió Es que Uruguay También perdió Argentina Paraguay Bolivia Chile Perú Ecuador Entonces En una Eventual reunificación Nadie dice Que la capital Tenía que estar En Buenos Aires Y que el presidente Tendría que ser Necesariamente Argentina Podría ser Paraguayo Si Tendría que ser El mejor hombre Que encontremos Claro O buscarnos Algún príncipe De los Haburgo Y volver a Restaurar Una dinastía Acá en Argentina En América O volver a la idea De Belgrano Del general Doctor Belgrano Belgrano tenía la idea De un Inca Lo que pasa que De hecho El rey que no tuvimos Está enterrado En el cementerio De la recolección De Buenos Aires Pero un hombre Muy grande Y creo que no Dejó descendencia ¿Quién era Patricio? Que era un hermano De Condorcán Ah De Gabriel Condorcán Sí Tupac Amaro Claro Claro Que en realidad La gente cree Que era un indio De taparrabo ¿No? Tupac Amaro Vestía como cualquier Español blanco Sí Y su problema fue Su revolución No fue una revolución Independentista Fue una revolución Por impuestos De hecho Gritaba Viva el rey Abajo del mal gobierno Hacía Tupac Amaro Entonces Se sentía tan español Como cualquiera Después La leyenda Creó Una historia Que no existía Pero Bueno como fuese ¿No? Pero que pasa Que los pueblos de América Si no buscan Una restauración De su identidad ¿No? Vos pensás que los pueblos De todo el mundo De la España Los volvés a juntar Y es el cuarto Producto Bruto Mundial Ahora Patricio El tema este ¿No es cierto? Parlamentados Los ingleses Y los norteamericanos No tienen ¿Ay qué? Para Como para cazar Dentro de una celda ¿No? Ahora Por nosotros cazan Como quien va a cazar De zoológico De grandes potencias En los ajones Patricio Esto ya pertenece Al mito ¿No es cierto? Se ha armado el mito Y nosotros sabemos Bueno que reconocemos Que las sociedades Se conforman En torno al mito ¿Cómo desencillamos eso Para entrar realmente A ver y a observar? Por lo menos observar Lea Si después usted se queda Con este pensamiento ¿Qué desea? Pero volver al pensamiento real No al mito Que evidentemente Hoy estamos conformados Por el mito Realmente ¿Cómo fueron las cosas? Y mira Por un lado Hay que plantearse ¿Por qué Hablando el mismo idioma Y siendo la misma Región mayoritaria Estamos separados En 20 estados ¿No es cierto? Eso por lo menos Empezar a preguntarse Algo También te puede ayudar ¿Por qué Todos los procesos Terminaron mal? O eligieron exiliarse Y en exilio Vivían muy bien Hay un mito De San Martín Pobre San Martín No era pobre En Europa Era la vacía Del banquero más rico De Europa Exactamente Alejandro Guado Que era mazón Y era antiespañol ¿Cierto? Aunque era marqués Marqués De Malquite Sí, algo Sí, sí Marqués de la marina De Guadalquivir Pero en realidad Era un mazón antiespañol Pero francés Y Por otro lado Ver cómo se buscó Destruir nuestra identidad Nosotros Incluso cuando Después de la guerra De Malvinas Con la cantidad De sectas protestantes Yo puedo entender Que un argentino De apellido español O italiano Sea evangelista Y menos Si es peronista O nacionalista Es decir Un parado Que no se da cuenta Cuál es la destrucción De la identidad Porque el protestantismo Implica El capitalismo Más aberrante Y egoísta Lo que pasa No lo saben No se dan cuenta Como tampoco Entiendo Que haya Oispos Que no se pongan Firmes Con respecto A toda esta Propana Indigenista Que viene De Londres Ahora Y por otra parte Tenemos que plantearnos Que si no nos unimos Los grandes poderes Los pesos pesados De la política mundial Van a jugar muy fuerte China Por su propio tamaño Se lleva Se está expandiendo Aunque no quiera Se están comprando África Y parte de Hispanoamérica Los norteamericanos Los norteamericanos No quieren caerse En primer puesto Cuando saben Que se van a terminar Cayendo El islam Es un poder Expansivo Violento Y además Es un queso gruyere Donde cualquiera Se pone una sigla Y se pone a meter bombas Y no sabe Si es un islámico Auténtico O si es un operativo De inteligencia De occidente Israel Que tiene su propio Proyecto hegemónico Europa Que es una jaula De locos Pero que evidentemente Los tipos Quieren ser jugando Un papel Rusia Y Europa Que parecen presentarse Como adalides En defensa Del cristianismo Entonces Tenés un siglo XXI Complejo Con muchas armas Nucleares En manos De muchos países Y nosotros Seguimos jugando A la 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 Tenemos Territorio Ocupado Por fuerzas Extranjeras Y los gobiernos Cada uno Que viene Va checando Además El presupuesto Militar Y este gobierno Que dijo Que iba a terminar Con el curro De los derechos Humanos Y encarcelando Militares Incluso militares Que están en su casa Que están trabajando Y se los detiene Y se los llama Prófugos Cuando no son prófugos Hay una carta Ahora que recibió La ministra De seguridad Diciendo ¿Cómo es eso Que detiene gente Que está en su casa Que todo el mundo Sabía donde vive Y ustedes lo llaman Prófugos de la justicia Es decir El proceso De entrega Y de destrucción Nacional Sea quien sea El que asuma Continúa O sea Que hasta que En Argentina Y Panamérica No es un proceso De restauración real De los valores Fundantes De hace 500 años Vamos a ser Teniendo problemas Bueno Pero Patricio Acá hay algo No sé si tiene que ver Con esto Pero recién Señalabas algo Y yo me acordaba De lo siguiente ¿No es cierto? Yo creo que esto Cabalgó mucho También Usó al gorilismo Y dice Y decía el padre Mujica Y esto lo señaló Es muy interesante Dice Yo entiendo perfectamente Dice Que un creyente Un católico No sea peronista Y se lo entiendo Lo que no entiendo Dice Que un católico Sea gorila Puedes no ser Por qué no hay Eso es otra historia O por qué un peronista No es católico También Pero por qué Pero por qué Se usaron a eso Por las confusiones De ser humano Porque también Un verdadero peronista De ser católico Y tenés peronistas Meos anarquistas Viste Se ha convertido En un movimiento Con paladar libre ¿No es cierto? Lamentablemente Claro Pero Eso tiene que ver Hugo Con un proceso De destrucción Y de la sociedad Y de la identidad Que se inició Hace dos siglos Porque vos tenés Por ejemplo El indio del norte Era tan hispánico Como el blanco De Buenos Aires Y eran hermanos Pero el del sur Que recién Se estaba asimilando Y que quería asimilarse Porque cuando fueron Las invasiones Ingleses Se presentaron Caciques sureños A protestar Porque no habían sido Convocados Para echar A los ingleses Ah Es más Había una rencilla Entre dos tribus Alguna guerra Tribal que había Y los caciques Se presentaron Una tregua Entre ellos Y vinieron juntos A ofrecerse Para pelear Contra Los ingleses Se presentaron El cabello De 16 caciques Y decían Protestamos A nuestro buen señor Soberano Que no nos haya Convocado Para echar A la basura Inglesa Tenemos 30 mil Lanceros Para luchar Contra los rojos Contra los colgados Por el informe Inglés Y entonces Líneas Los organizan En la costa bonaerense Para que no puedan Entrar por ahí Los ingleses Y entonces Los ingleses Entraban Por un solo punto Que era por el norte Entonces viste Que la historia No es como No la cuentan Bueno Por eso digo Que estrategia Y que trabajo Para O por lo menos Para que Alguien no acceda A ese saber Y después optará Que le gusta Que no le gusta Pero por lo menos Estas realidades Que han sido Como sabes que hubo Nadie se pregunta Nadie te cuenta La historia De los perdedores A mi algo Que me llamó La atención Por ejemplo Cuando Entre tantas cosas Que investigaba Que Blas Parera El compositor De la música Del himno nacional Argentina Era catalán En 1820 Más o menos Le proponen Que se tenía que ser Argentino Que era El país Había Creado ya Un gentilicio Y que ahora Éramos Conferencia argentina O El nombre También iba cambiando La declaración De independencia No dice República Argentina Dice Las provincias Unidas En Sudamérica Y no determina Ni territorio Ni lengua Ni forma De gobierno Ni región Ni sistema Económico Nada La declaración La declaración De independencia Nuestra Es bastante Flojista Y Y Blas Parera El compositor De la música Del himno nacional Argentino No quiso ser Argentino Agarró su valija Y se fue A España Pero vos tenés En toda América Muchísimos No solo españoles Sino Americanos Que se sentían Españoles Algunos De sangre española Otros Metisos Y alguno Que otro indio Que se sentía Español Que cuando terminó La Terminó Las contiendas Subieron A distintos Barcos que pudieron Y se fue A España Algunos Con lo opuesto Algunos Se cayó En España Con lo que Tenían puesto Bombalejas Con ropa Y nada más Pero no quisieron Ser parte De lo que ellos Decían Que era una traición Y que iba a terminar Un desastre ¿Y sabés Cuál es lo trágico Hugo? Sí Que América Terminó Un desastre Hace dos siglos Que vamos mal Porque si vos me decís Bueno, no hay una parte De América Que es Suiza Que sigue mejor Que el Suicino Si te fijas Se ve mal En todos lados Claro, pero acá hay cosas En todo América Vos tomás Digamos De México Hasta Tierra del Fuego Y es una sucesión De villas de emergencia Es un desarrollo De trenes viejos De Con una infraestructura Aeroportoria mala Con un nivel educativo Malo Con un nivel Sanitario Regular Es decir Somos una tierra Donde teníamos que vivir Mejor que los suizos Y teníamos problemática Africana Algo Se hizo mal En 200 años A mí no me diga Que es la culpa De los otros Ayer estuvo Acá en el programa Licenciado Rolando Masi Un hombre Muy muy ocupado De los trenes Amigos del Riel Que ha estudiado la historia Y nosotros teníamos El segundo ferrocarril De América Después de Estados Unidos Y se Pero Se determinó Se desguazó Y Vigil lo destruyó Fíjate Alguien Que se decía Peronista ¿Te acuerdas? Si, pero eso es Cuando decían Jamal que para Jamal que cierra Eso empieza también Un poco Con el gobierno De Frondisi Cuando se produce Esto de cambiar Los trenes En América Por rutas Por camiones Gomas Bueno ahí Ahí ingresaron Un montón de elementos Que conspiraron Digo Pero un poco Ir buscando esto Y yo creo que Estas voces Que se van levantando Y hoy te diría En soledad ¿No? Porque Hay una resistencia Muy grande A cambiar De las convicciones ¿No? Eso es parte De la conducta humana Digo Como yo me enfrento Con un pensamiento nuevo Bajarme De todo Eso que pensaba En realidad Lo que hay Primero En el argentino medio En el panamérica Paz Es no pensamiento Ojo que No es que a nosotros Solamente nos han macaneado La historia En Europa En Europa Está a hacer lo mismo ¿Cómo se hace Para convencer Un pueblo Como el inglés De que Su rey Es cabeza De una iglesia Y que Ese cisma Estaba justificado Por un divorcio Entonces que La iglesia Anglicana La verdadera iglesia En base a un divorcio Hay que macanearle Mucho a un pueblo Para hacerle creer eso O Francia Los franceses Festejan La revolución francesa Pero si vos te fijas Entre el año 400 Y el 1800 Quienes construyen Francia La Francia Son ocho civilizaciones Humanas Son ocho lenguas Quien construye Francia Fue la monarquía A partir de la caída Que le cortaron la cabeza En el 16 Francia tuvo Época del terror Directorio La rebelión De la bandera Donde la revolución Mataban 600 mil Campesinos Porque el pueblo Era realista El pueblo No era republicano Ni revolucionario Como la gente cree Tuvieron la guerra Napoleónica Tuvieron la guerra Franco-prusiana Tuvieron dos guerras Mundiales Tuvieron la guerra Indochina Donde perdieron Heredaron la guerra Fría Y ahora tienen Invasión Islámica Me quiere decir En que momento Tuvieron 5 repúblicas 2 imperios Restauración Era el terror Revolución En que momento Los franceses Vivieron en paz Después Nunca Yo no sé Qué festejan Mi primo francés No sé Qué festejan Le digo yo Si ustedes Hicieron pelota Su civilización Y ahora Los musulmanes Se están comiendo vivos Tienen varios millones Musulmanes El día que 100 mil musulmanes Se pongan locos Y se pongan a atacar A chocar Con vehículos A la gente Vas a tener Un millón de muertos En Francia Entonces Inglaterra también Esa más genial La historia A los rusos Durante la era soviética Le me ha caneado Un tupido La historia Así que De Putin Vienen recuperando La historia Y han mostrado Los horrores Del comunismo Han hecho La rehabilitación En 1763 Intentaron invadir Buenos Aires Las invasiones Las invasiones francesas Las invasiones holandesas Y hasta el choque Con el ejército ruso En la zona de California Fueron todas victorias Hispanoamericanas O sea Los ingleses Vos sabés que le ganan A España Cuando digo España También Incluso a los pueblos De Hispanoamérica Le ganan solamente En el cine Cuando hacen películas Viste yo Gran Pero en la realidad Cuando vos tomas Toda la historia De las batallas navales Y las batallas terrestres Pero España Le ganó A 95 de cada 100 Batallas Pero lo molía A punto tal Que la guerra De Malvinas Cuando los ingleses Se enteran Que iban a pelear Contra un pueblo hispánico Y había dudas Entre ellos Decía En el mar Le ganamos En la tierra Que San Jorge Nos proteja Y acordate Que acá La guerra De Malvinas Después bueno Vino todo El proceso De Malvinización Diciendo que Los oficiales Eran malos Y estaquearon A los soldados Bueno Además siempre Nunca falta El soldadito Traidor O medio absurdito Que también Habla mal Pero en realidad Estuvimos a punto De ganarle En dos Tres oportunidades Y la derrota No se entendía Porque había La infantería marina No solo seguía peleando Los estaba derrotando A los ingleses Ya de choque Y yo empecé En cuenta Con que Menéndez Se rinde Dice ¿Por qué se rinde Si le estamos dando leña? Y los ingleses Luego reconocieron Que ellos No tenían Ninguna posibilidad De tomar Puerto Argentino Y que se rinde El 14 No Puerto Argentino Y que ellos Ya tenían decidido El 15 Retroceder Cargar Subirse a los barcos Y mandarse Muzlar Porque no tenían posibilidades Entonces estamos A punto de ganar Y el 14 El general A cargo de la guarnición Se rinde ¿Qué pasó ahí? Claro Tenemos combate Y ya Estamos medio Con el corto encima Pero ya lo vamos a hablar De esto Hubo un combate Que realmente Está oculto Que Chiu Sister Que acá tenemos Militar en nuestra ciudad Que pelearon ahí Fue una lucha heroica Y fueron los oficiales Y después Bueno Viene toda esta Esta deformación Vamos a charlar Dos hermanas Hubo un montón De oficiales Que cayeron Y suboficiales Sí Pero se ganó Se luchó Con el coraje Criollo ¿No? Entonces Este Te hacen después Tu una propaganda En contra Para que te sientas Má No Mirá Mejor no levantes La cabeza Porque como sos más débil Te vamos a romper La cabeza Pero si sos un buen Esclavo Te vas a tratar bien Y después tenés Viste un poco El argentino Es el sumiso O el hijo De inmigrantes Que vinieron a Sudamérica Y no quiere líos Y después tenés También El cipallo Liberal O de izquierda También Que juega en contra Tenés Porque tenés Un problema De identidad Nosotros La identidad nuestra Era la identidad Hispano-católica Entonces Dicen No Pero la España La inquisición Quemaba a bruja Lo cual es un mito En realidad Eso Lo hicieron los protestantes Son los luteranos Son los calvinistas En Europa No España Y te van estando Todo Y la gente Le gusta La ignorancia El conocimiento Porque es la respuesta fácil Es la respuesta fácil Bueno A ver Hay un poco De pereza moral Para saber la verdad Patricio Te voy a llamar Uno de estos días Ya después Lo combinamos Desde la producción Para charlar De estos temas Bueno Que cada uno Acercará su voz Y bueno Que por lo menos Se produzca el debate Que se produzca el debate Por lo menos eso Veamos que dicen Tus oyentes Que empiecen a llamar A la radio Y a ver cuantos Insultos O observaciones Inteligentes Nos ganamos No, no Lo que uno promueve Hay que acercar De las convicciones Es muy difícil Si Si Sobre todo De las falsas convicciones Para tener verdaderas convicciones ¿No es cierto? Pero entendamos Todos esto Y Panamérica En un solo país Con la moneda Más fuerte del mundo Dominaron Un mercado de Asia Tenía una clara Identidad Religiosa Política Cultural Y moral Había desarrollo Científico Había mucho trabajo Universitario En América Y de golpe Y el nivel de vida De los pueblos hispanohamericanos En el 1800 Era superior De los europeos Y de golpe Nos hemos convertido En naciones Del tercer y cuarto mundo ¿Qué pasó? Patricio Bueno Ya vamos a seguir con esto Un abrazo Y ya agradeciéndote Tu participación Hasta pronto Bueno Un abrazo Le digo amigo